¡Aquí se va! ¡Pero va a la tercera! ¡Pero se está preocupada! ¡Aquí se va! ¡Pero va a la tercera! ¡Pero va a la tercera! ¡Pero se está preocupada! ¡Pero va a la tercera! ¡Pero va a la tercera! ¡Pero vamos de mover! ¡Aquí se va. ¡Pero hay externas papas! ¡Aquí se va. ¡Pero no puedo depender! ¡Aquí se va! ¡Pero, yo, Getux! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!